Música Ya no sufras más, no hay por qué llorar Quizás las cosas salen mal y cansado estás de estar Tanto tiempo sin poder amar Déjame decir que es la oportunidad Y dejes que el Señor cambie tu vida y corazón Y que te pueda transformar Que Él te dará felicidad Y te ayudará El mundo pade sus cosas también Solo te traerá problemas y tristezas también Y aparentemente nada va mal Pero al fin del camino espera la soledad Ya no sufras más Ya no llores más Si hay alguien que te ama tanto, tanto Si hay alguien que de ti quita el quebranto ¿Para qué llorar? El mundo pade sus cosas también Solo te traerá problemas y tristezas también